Ante todo, muchísimas gracias. Creo que es una preciosa oportunidad de nuevo para Cáritas estar en la casa de todos los españoles, en la casa del fútbol. Agradecer no solo el hecho de recibir esta donación material de juguetes que tanto representan para nuestros niños, sino también por el apoyo que nos habéis dado a lo largo de todos estos meses. En los momentos de crisis es cuando más hay que reforzar y más hay que insistir en los valores. Esto es un granito de arena porque, aunque consideramos fundamental que la alimentación es vital y que hay cuestiones esenciales necesarias del día a día, es tan necesario eso como permitir a los niños que carecen de lo que otros que están en familia sí tienen, pues permitirles que tengan esa ilusión, que se levanten el día de Reyes o el día de Navidad esperando algo. Un balón de fútbol, por lo menos a mí, me ha supuesto pasar posiblemente los mejores momentos de mi niñez. ¡Gracias!